Y a aquellas que han venido con hambre y sed Llénalo de mí, Señor Ah, que estás en la que dentro Ah, que vive siempre y siempre Ah, que vive siempre y siempre Ah, que vive siempre y siempre Será la gloria, será la gloria Será la gloria, será la gloria Quiero conocerte Cada día más a ti Entrar en tu presencia y adorar Revelamos tu gloria Deseamos ir mucho más a ti Queremos tú Deseamos ir mucho más a ti Deseamos ir mucho más a ti Queremos tú Deseamos ir mucho más a ti Al que vive Para siempre, siempre Será la gloria Será la honra y el poder Será la gloria Será la honra y el poder Y al estar aquí Usado mi corazón Y siempre quiero estar Con todo a ti Señor Te amo Al estar en la presencia De tu divinidad Al contemplar la hermosura De tu santidad Mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la pureza De tu dulce amor Y compruebo la pureza Y compruebo la pureza De tu corazón Mi espíritu Mi espíritu se alegra De tu majestad Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Delante de ti Te adoraré Aleluya 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 Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Una vez más, Señor. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Adorá, adorá, adorá al rey. Adorá a ti, Aleluya. Bendito tu nombre, Señor. A ti la gloria, la honra, la alabanza. Bendito eres, Aleluya. Gloria a tu nombre, Aleluya. Bienvenidas. Muy buenos días a todas. Qué hermoso verlas. ¿Por qué no le dice a la mujer que tiene al lado? Qué bueno verte. A cuántas, después de dos años, las estamos volviendo a ver. Qué bueno es estar reunidas. Qué bueno que Dios preparó esta convocación para nosotras. Aleluya. Dios está aquí. Aleluya. ¿Pueden tomar asiento? Qué bueno. Mire, yo vine de visita porque estoy allí en Vencedores y quería verlas. Amén. Qué bueno. Dios tiene preparado algo grande para nosotras en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él se merece toda la gloria. Aleluya. Hemos sido convocadas. Y los temas que estamos viendo. Convocadas a dejar herencia. Convocadas a la conquista. Convocadas a restaurar. Y hoy convocadas a adorar. Aleluya. Qué hermosos temas. Y en esta mañana tenemos este tiempo para compartir la palabra del Señor. Lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Amén. Mi nombre es Sara Machay de Flores. De la provincia de Corrientes. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que muchos estuvieron orando por la provincia. Hemos pasado por un tiempo muy feo de incendios. Y agradecemos la oración de todos. La colaboración de muchos que se sumaron a nuestras oraciones. Realmente fue un tiempo difícil, pero el Señor nos sacó a bendición. Amén. También pertenezco a la región 2 en la comisión de Macea. Y hoy, esta mañana, nuestra presidente de región, la pastora Silvia Salguero, nos va a traer la palabra. Así que vamos a orar por ella, que el Señor use su vida. Ella es nuestra presidente. Y nuestra vicepresidente es Rosalía Azuaga de Silveira, que estuvo también ministrando. Y la pastora Carmen Seiler, ambas de misiones. Así que formamos un equipo donde Dios nos está usando. Estamos convocando a las mujeres a que se sumen a esta gran familia de Macea. Así que yo les pido que recibamos a la pastora con un aplauso. Y vamos a orar para que Dios use grandemente su vida. Amén. Señor, te bendecimos en esta mañana. Te damos tantas gracias porque tú nos convocaste. Tú permitiste que estemos en este lugar. Y sabemos que no vamos a salir de este lugar de la misma manera que vinimos. Porque tú tienes grandes cosas para nosotras. Te bendecimos y oramos por la pastora Silvia. Que Dios la use grandemente y que su palabra sea una semilla que esté en nuestro corazón y que dé fruto al ciento por uno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Dios le continúe bendiciendo. ¿Cuántas han sido bendecidas hasta ahora? Tremendamente, poderosas palabras, poderosa administración, hermoso la presencia del Señor. Bueno, les comentaba Sara que nosotros estamos desarrollando hoy, estamos hablando acerca de que somos convocadas y convocados para adorar al Señor. Y no siempre adoramos a Dios, no siempre entendemos la gran bendición que es adorar el nombre del Señor. Porque alabar es lindo, alabar es un poquito mejor para esos días que uno se levanta con el ánimo caído y comienza a cantar una alabanza y el corazón y el alma empiezan a gozarse y ahí arrancamos el día mejor. Pero adorar al Señor no es igual y esa es parte de nuestra convocatoria. Dios quiere que le adoren. La palabra dice, Él busca verdaderos adoradores que le adoren en el espíritu y en verdad. Pero a veces no sabemos cómo adorar a Dios. Quiero que me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 3. Y allí vamos a ver una porción de la palabra. Leyendo desde el versículo 1 hasta el número 6. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, eme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El momento en que Dios llama a Moisés y cómo él lo hace. Y dice aquí que él estaba apacentando las ovejas. Moisés, sabe que Moisés había sido instruido en todo, desde niño, criado en la corte de Faraón, instruido en lo secular en todo, una persona muy preparada. Pero esa preparación no era suficiente para lo que Dios necesitaba que él hiciera. Podemos estar muy preparados, ser muy inteligentes, estudiar mucho, tener muchos títulos académicos, pero eso no es lo que Dios necesita para usar nuestras vidas. Eso nos va a ayudar, eso nos va a acompañar. Pero si la presencia de Dios no viene con nosotros, todo eso no sirve. Y ahí estaba Moisés. Y uno dice, pero ¿qué estaba haciendo ahí? ¿Por qué apacentaba ovejas? Y porque había equivocado los tiempos de Dios. Y si usted quiere conocer más de la historia, lea acerca de Moisés. Moisés, se apuró, hizo las cosas mal y tuvo que escaparse al desierto. Y ahí comenzó el trato de Dios con él. Entonces, ahora estaba apacentando ovejas. No sé cuántas pastoras hay, pero sabe que no es fácil apacentar. Nosotros tenemos ovejas que caminan y tienen dos piernas y dos brazos. Uy, no les gustó. Nuestras ovejas no son como estas. Estas necesitaban pastos frescos y tenían que recibir lo que necesitaban para vivir. Nosotros somos ovejas. Y cuando crecemos, alguien nos pastorea. Y esos son nuestros pastores. Empezamos a ser tratados por Dios. Fueron necesarios la soledad con Dios y el de estar en el desierto 40 años aprendiendo, pasando por situaciones difíciles para preparar a Moisés para su futura tarea de llevar a Israel a través del desierto. Su preparación de antes no servía. Dice aquí que él llegó al monte de Dios y ahí se le apareció el ángel del Señor. Y Moisés miró y vio algo que le llamó la atención, una zarza. Eso no era lo anormal. Lo anormal era que la zarza ardía y ardía y ardía y no se consumía. Y le llamó la atención y dijo, voy a ir a ver, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa no se quema? Y viendo el Señor que le hacía esto, el Señor le habla. Él le habla. Está Moisés ahí en uno de los momentos más trascendentes de su vida. Él está por escuchar la voz de Dios. Nunca lo hizo antes. Y el Señor está preparando la escena. ¿Se acuerda cuando Dios le llamó? Y uno pensó, yo lo encontré a Dios. Bueno, resulta que no fue así. Él había preparado la escena y él te salió al encuentro. Y Moisés aquí, por curioso y porque dijo, cómo puede ser que pase lo que está pasando, iba a ver y el Señor le detuvo. Porque había algo que él tenía que saber. Nunca le había pasado esto. Todo era diferente a lo que él estaba acostumbrado. Un ángel, la zarza que no dejaba de arder. Entonces va y escucha esa voz. Que si vos la escuchaste, sabés que podés decir, es esa. No es otra. Cuando estás acostumbrado a escuchar la voz de Dios, vos reconocés la voz del Señor. Y Él conoce la tuya. Porque cuando vos le decís, Padre, el Señor te mira, vos lo sentís. El Señor lo detuvo, le dijo, Moisés, Moisés, no te acerques. Pero cómo si yo quiero ir a ver, yo quiero ir a ver qué pasa. Y la voz, no te acerques, quita el calzado de tus pies. Porque el lugar en donde estás, el lugar que estás pisando, santo, es. ¿Qué quiere enseñarle el Señor ahí de entrada nomás? No te acerques así nomás a la presencia del Señor. A veces escuchamos personas que dicen, sí, yo estuve orando. ¿Y dónde oraste? Le pregunta uno. Porque uno también quiere saber. Ah, yo venía en el colectivo y estaba ahí. Bueno, estuve charlando con el Señor, estuve hablando con el Señor. Mire, yo viajé muchos años en colectivo. Y nunca pude orar. Porque había ruido, había gente que te empujaba. Había todo lo que hay en un lugar que no es el lugar donde vos tenés que levantar tu altar. Donde vos tenés que buscar la presencia del Señor. No podés entrar así nomás. Como cuando llegás tarde a la reunión. Y ese día el pastor decidió ministrar temprano. No le voy a pedir que levante la mano. Y usted llega y dice, ¡ay, me lo perdí! Y va corriendo. Esto pasa en Rosario nomás. Y llega y se pone. Y pone la mejor estampa de que ya estaba y de que está recibiendo y no estaba. No había llegado. Las apariencias indican que sí, pero en realidad no estaba. ¿Quién lo ve? ¿Los hermanos? No, porque están orando, están con los ojos cerrados. ¿Los sugieres? Quizás, tal vez. Dios lo ve. Y aquí Dios le dice, Moisés, no te apures. Moisés, no te acerques así nomás. Porque la cosa no es así. Este lugar es un lugar santo. Y no se está refiriendo al terreno que está pisando. Le está diciendo, este lugar es el lugar de mi presencia. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Es santo porque dice el Señor de él, yo soy santo. Dice, sean santos porque yo soy santo. Y esto le quiere enseñar. Dios estaba ahí. Y su presencia había cambiado todo. Moisés estuvo muchísimas veces en la montaña. Estaba acostumbrado a estar ahí. Pero hoy era un día especial. Siempre en nuestras vidas llega un día especial. En que la presencia de Dios se te aparece. Y algo cambia. Entonces te acercás. Pero mire lo que le indica Dios. Le dice, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies. Tanto tiempo en el desierto nunca se había quedado el calzado para hacer nada. Sabe que cuando uno llega a la casa después de un largo día o después de la tercera noche del Congreso de Masea, donde saltamos todo, corrimos todo, nos hablamos todo, ¿qué es lo primero que hacemos? Saludos, zapatos, fuera. No los reprendemos, pero... O no. Pero mientras tanto lo que calzamos nos ayudó. Porque caminamos, no nos pinchamos, no nos lastimamos, porque estábamos calzados. Estábamos protegidos. Moisés tenía que entender que para presentarse delante de Dios, él tenía que estar vulnerable. Él tenía que estar con la guardia baja. Él tenía que estar al descubierto. Sus pies tenían que estar descalzos, porque ahí estaba la presencia de Dios. Y eso era tan importante. Cuando vayas a presentarse al Señor, baja la guardia. No vayas con el cascarón. No vayas delante de Dios diciendo, acá vine, Señor. Porque yo he visto personas allá en Santa Fe que van delante de Dios como si le hicieran un favor al Señor. Y vieron y se pararon y dicen, llegue el Señor. Y Dios llegó primero. ¿Cuál es la novedad? Dios ya estaba cuando vos llegaste. Dios estaba antes de que vos nacieras. Antes de la fundación del mundo. Él ya sabía que vos ibas a nacer. ¿Cómo te ibas a llamar? ¿Cómo ibas a ser? ¿Cómo le ibas a servir? Él lo sabía todo. ¿Qué te venís a agrandar ahora diciendo, acá estoy, Señor, para adorarte? Si él ya te vio. Moisés quita el calzado de sus pies y se convierte en un hombre frágil, indefenso. Estamos hablando de lo espiritual. Un hombre que está aprendiendo que hay que rendirse ante la presencia del Señor. Porque cuando estás con todas tus pilas y que sos grande y poderoso y que vos estás haciendo todo bien, Dios no te puede hablar. Dios no te puede decir, hija, te estás equivocando. Hija, hijo, no estás caminando como yo quiero que camines. Te estás yendo por el otro lado. ¿Cómo te lo va a decir Dios si vos estás, santo, 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 Señor? Gracias, Señor, por este día. Te alabo y te bendigo. Te doy toda la gloria. Aleluya. Señor, toca a tal, toca al otro, toca al otro. Dejalo que hable un poco Él. Dejalo que Dios te hable. Dejalo que Dios te diga. No sé si a usted le pasó. Si usted quiere entablar un diálogo con alguien y ese alguien habla y empieza. Y se va la primera. Y se va la segunda. Y la tercera. Y usted está ahí esperando que haga para decir, es, pero nunca, no sé cómo hace para respirar la gente que habla así. De verdad, yo los miro y yo estoy esperando que se atragante de alguna manera para decirle por qué. Pero no te da. Y pasa el rato, y pasa el rato. Pero, imagínese que uno va así delante del Señor. Porque muchos vamos así. Estoy poniendo la media. Estoy, gracias, Señor, por este día. Bendíceme, Señor, ahí esta bota que no me entra. Gloria le doy a tu nombre. Te alabo y te bendigo. Vos sabés que yo te amo, pero esta mañana me levanté tarde. Estoy apurada. Señor, tus ángeles, y va saliendo, y va cerrando la puerta. Tus ángeles van delante de mí. Tus ángeles me rodean y me cubran. Cubre el vehículo. Cubre el camino. Y Dios no te dice nada. ¿Cómo va a ser para decirte algo? Si no le diste tiempo, no le diste lugar, no lo escuchaste. Si hacemos eso con Dios, ¿cómo baja la cuestión en lo vertical? Porque si baja así, que yo no escucho a mi Padre que está en los cielos, en lo que es horizontal, mi relación con los hombres, tampoco voy a escuchar a los demás. y Dios nos enseña, sean lentos para hablar y enojarse, pero estén prestos para escuchar. Entonces, Moisés está viviendo el momento más espectacular de su vida y dice que él tuvo miedo, cubrió su rostro y tuvo miedo de mirar al Señor, porque entendió la presencia del Señor está aquí. Y hasta ese momento y mucho tiempo, nadie podía ver a Dios ni levantar su rostro, porque tenía temor de morir. Este tema tiene que hablar de que para adorar al Señor nosotros necesitamos entregar, rendir. Hay que despojarse de algo, quítate el calzado, quítate la coraza, quítate ese escudo que tenés levantado. Por si Dios te llega a decir, no, ese no es el varón que elegí para tu vida, ese no es el trabajo donde yo quiero que estés. ¿Qué te puede llegar a decir el Señor? Piensen, o sea, que Él tiene que corregir algo en mí y que yo no le doy tiempo a que me lo diga. ¿Dónde vas a esperar que te hable? A ver, no, yo necesito unas vacaciones, pastores, porque ahí en vacaciones entonces yo me voy a sentar en mi silloncito junto al mar y ahí con el ruidito del mar, Dios me va a hablar. No, Dios te va a hablar cuando estés trabajando para Él, cuando estés haciendo cosas ocupadas en las cosas de Él, prestándole atención para saber qué quiere que hagas. Dios te va a hablar en la cocina, Dios te va a hablar cuando vayas a la escuela, Dios te va a hablar en cualquier momento, si hay una relación entre Dios y vos. Si no, no se puede producir todo esto. El Señor siempre está esperando que nosotros nos despojemos de lo que nos impide llegar a relacionarnos con Él, porque tenemos que darle lugar, tenemos que darle lugar, pero hay algunas cosas a las que estamos tan aferrados, a las que estamos tan acostumbrados y que no tenemos ganas de rendir. Uh, acá se está poniendo serio. ¿Habrá alguna cosa que Dios te está mostrando que tenés que rendir delante de Él para que Él se pueda acercar más? Mientras yo preparaba este tema, yo decía, ay Señor, cuántas cosas no rendimos. Y el Señor está esperando tu buena disposición, porque Él es tan caballero. Una hermana un día me dijo, pastora, a mí Dios no me habló. Le digo, ¿cómo que no te habló? Y no porque yo me paro y lloro y le pregunto y no me dice nada. Digo, ¿y qué más haces? No, nada, ya está, porque como no me contesta. Digo, bueno, comenzá a leer un salmo, comenzá a darle gracias por todo lo que tenés, porque te despertaste, porque estás respirando, porque te levantaste. Empezá vos a hablar con Dios, haciéndole ver al Señor que vos entendés que Él es el alto, el sublime, el todopoderoso, cuando no sepas qué hacer delante de Dios, háblale y decile, papá, sos grande, sos poderoso, qué hermoso que eres. Y entonces el Señor va a decir, mi hija, está entendiendo, está entendiendo, está apuntando bien. Pero hay que deponer actitudes, hay que dejar de lado algunas cosas tan llenos de nosotros mismos, estamos a veces que no tenemos lugar para recibir de parte de Dios. Entonces, renunciar duele, hacer un altar duele, pero si no lo haces, no vas a crecer. Pero yo estoy esperando que Dios me dé la fe, yo estoy esperando en algún momento la fe va a descender y me va a tomar y voy a ser una persona de fe. Mentira, vas a ser una persona de fe, cuando doblando rodillas, ores y clames y llores y Dios te responda. Entonces tu fe va a crecer, entonces vas a conocer el poder de Dios, porque no hay otra manera, porque te costó algo, porque si no te cuesta, no entendés, no valorás. Las personas que no encuentran la presencia de Dios, dicen algunos, cuando llegué a la iglesia, yo la tenía y la perdí. Oigan, escuchen, la presencia de Dios no está envuelta en ningún paquete, la presencia de Dios no la venden en ningún lugar, la presencia de Dios no tiene precio, la presencia de Dios desciende cuando buscás al Señor. Entonces podés decir, ¡ay, qué hermoso es estar en tu presencia! Yo recuerdo una canción, son de mi tiempo las canciones, ¿no? Que decía, ¡cuán grato es, cuán grato es estar en tu presencia, Señor! Pero ¿quién puede decir eso? Aquel que estuvo en la presencia de Dios. Porque el que no estuvo, no sabe. Mire, le voy a contar un ejemplo de alguien que no se pudo despojar. Había un reino tributario de Israel allá por el año 850 antes de Cristo, que era el reino de Moab. Y vino a quedar en la historia como un ejemplo de un reino que no sabe despojarse. Jeremías 48, 11, dice esto. Quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no ha cambiado. No sé si hay alguna mendocina por aquí o alguien que ha podido visitar Mendoza y que ha podido ir a las bodegas y prestar atención. Aquí dice que Moab estaba quieto. ¿Qué quiere decir? Estaba acostumbrado a vivir de una manera determinada. Nosotros podemos vivir por años de la misma manera, haciendo lo mismo. Y cuando te vas acostumbrando, eso se transforma en tu zona de seguridad, en tu zona de control. Entonces, acá no me muevo para ningún lado porque yo aquí sé todo. Controlo todo. Y eso está bárbaro porque cuando tenés un trabajo secular, vos permanecés en tu puesto y cada vez haces mejor las cosas o es lo que se espera. Pero Dios es especialista en romperte los esquemas de comodidad. Cuando vos pensaste que ya está, que ya lo logré, que ya terminé, que la lucha terminó y ahora voy a tener un gran tiempo de bonanza y largo, ahí viene el Espíritu Santo y te dice, tengo otro desafío para vos. Y uno dice, no, recién termina el otro. Pero Dios dice, yo sé que vos podés y te viene a buscar. Entonces, no es bueno acostumbrarse y permanecer en la misma situación porque dice que Moab desde su juventud estuvo quieto. Y escuche, sobre su sedimento ha estado reposado. El sedimento es lo que comúnmente llamamos la borra del vino. La borra que se hace ahí. ¿Por qué se hace? Porque nadie mueve la botellita. Y se hace la borra y queda ahí. Pero, ¿sabe? Cuando usted habla con la gente que trabaja preparando ese vino, uno escucha y aprende que debe ser trasvasado, debe ser cambiado de vasija en vasija, porque si no, ese sedimento pudre todo lo que está adentro. Lo van trasvasando, lo van cambiando. Cuando venís a Cristo, venís sin nada. Venís desamparado, ciego, solo. Nadie te dice que te ama. Nadie te dice, hijo, tengo algo bueno para vos. No, quizás todos te han tratado mal. Quizás toda la gente te ha dicho cosas negativas. Y viniste a Cristo y dijiste, qué bueno que es estar acá. Y al año siguiente, qué bueno que es seguir en la segunda fila de la iglesia. Es la que más me gusta. Porque de acá veo todo. Otro dice, no, a mí me gusta la última. Porque ahí nunca llaman a nadie a hacer nada. Y yo todavía estoy en tiempo de preparación. ¿Viste cómo fue en la escuela cuando vos te sentás en el último asiento porque pensás que el profe no te va a llamar porque te fuiste al fondo? Y nosotros los profes somos tan particulares que llamamos al que está en el último asiento. Dios quiere que vos te empieces a examinar y comiences a mirar. Habrá borra en mi corazón. Habrá algún sedimento en mi corazón. Porque si el sedimento no es quitado, todo lo bueno que Dios quiere hacer en mí no se va a poder hacer. Las cosas que hace años que estás guardando, a las que te acostumbraste, las cosas que no estás dispuesto a negociar con Dios, esas son las que tenés que entregar. No, pero yo estoy acostumbrada. Te va a doler. No te va a gustar. Pero dura cosa te es dar coces contra el aguijón porque el Señor te va a seguir y te va a seguir y te va a seguir porque Él quiere trabajar en tu vida y hacer de vos un vino especial, espectacular. Cuando no buscas, cuando no oras, cuando no clamás, te estás perdiendo la posibilidad de que Dios use tu vida para transformar a otro, de que Dios pueda fluir a través de tu boca, de que vos puedas decir, Señor, instrumento tuyo soy, hacés lo que vos quieras hacer, no lo que yo quiero, hacés lo que vos querés. Pero si vos no cambiás y no permitís que Dios te vaya trasvasando y te vaya puliendo, entonces eso no va a llegar. Pero no me gusta. Dios no te pregunta si te gusta o no. Dios te mete en el proceso y está en vos permanecer ahí o decir, no, este Dios está pidiendo cosas muy... No. Cada uno decide. Dios nos ha dado libre albedrío. Pero si querés crecer, debés ser trasvasado. Tenés que rendir lo que está levantado, que impide que Dios ocupe todo tu corazón. Moab no estuvo dispuesto. Tantos no estábamos dispuestos hasta que tuvimos un encuentro con el Señor. Y como no estuvo dispuesto, no hubo cambio. Y dice la palabra, no... Dice, por tanto, quedó su sabor en él y su olor no ha cambiado. Mire, el libro de Lucas, capítulo 5, 37, dice, no se pone vino nuevo en odres viejos. ¿Habrá alguien en este lugar que está orando para que el Señor le cambie, para que Dios le transforme en una nueva criatura? Gloria a Dios. Ahora ya sabés lo que tenés que hacer. Tenés que fijarte. ¿Qué sedimento está en tu corazón? ¿Cuál es la borra que está impidiendo que el Señor siga el proceso? Pero, pastora, duele cuando Dios lo trasvasa a uno. Y claro que no. Porque no es que Dios viene y te dice, hijo, hija, vení, pasa, te voy a dar un vestido nuevo y el Señor te lo pone y ya está. No. Dios trabaja en nuestras vidas a través de esos hermanos que algunos les dicen los hermanos lija, los hermanos serrucho, esos hermanos que aparecen que vos cuando llegan no tenés ganas de saludarlos. porque vos ya sabés que te van a decir algo que no te gusta. Pero son usados por Dios. Porque nada que Dios no quiera que te pase te va a acontecer. Entonces ya te identificaste porque escuché que se rieron algunos. Ese, esa, está puesto ahí permitiéndolo el Señor porque te está tocando donde te duele. Porque así te va a trasvasar el Señor y te va a ir transformando en una persona como Él quiere. pero si no lo dejas, no puede. Toda la gloria es para el Señor. Porque Él nos ha mirado a nosotros, personas imperfectas, personas que no tenemos nada, solo lo que Él nos ha dado y nos ha mirado y nos ha tenido por dignos de ser transformados, de trabajar en nosotros. Qué lindo que podamos nosotros mirar a nuestras congregaciones, a nuestros hermanos, como personas que son transformadas en potencia, están por ser transformadas. Pero a veces, seamos sinceros, los miramos y decimos, Dios este no va a cambiar nunca. Aquella, no pastora, no la ponga ni de ujier, no se ríe, no dice buen día, no saluda a la gente, qué vamos a hacer con esta persona. Necesitan, primero, ustedes y yo y los que estamos de este lado, entender que Dios es un Dios de propósitos y que como sea, Él va a cumplir el propósito en tu vida y en la de esa persona que no saluda, que no habla, que te da vuelta la cara, que no te mira, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Moab, ejemplo de alguien que no se despoja, Jesús, el que se despojó de todo. Jesús, nuestro mayor ejemplo, Filipenses 2, dice, a partir del verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y sabe, según el diccionario, despojarse significa quitarse algo por propia voluntad, propia voluntad. Y cuando lo traducen del verbo griego, dice literalmente, anonadarse, o hacerse nada, o tornarse vacío. Jesús se despojó de su gloria, de esa gloria celestial para hacerse hombre y para venir y darnos una oportunidad a todos de ser salvos, de ser familia de Cristo. Él se despojó de su autoridad, porque el Señor nunca perdió su autoridad. Él se despojó de su autoridad y se encarnó sometiéndose totalmente a la voluntad de su Padre para que nosotros pudiésemos crecer, nacer, estar, vivir, para que surgiera esa iglesia sin mancha, sin arruga, que iba a conquistar, que iba a evangelizar, que iba a hacer tantas cosas. Él es el mayor ejemplo de despojarse. Se despojó de su riqueza, dueño de todo, creador de todo. Porque algunos dicen, ¿dónde estaba Jesús? Ahí al comienzo y también al final. Jesús estaba, Padre, Hijo y Espíritu Santo desde el comienzo. Y uno tenía que dejar ese lugar de gloria para venir y salvar todo lo que se había creado y al hombre y darnos una oportunidad. Y Jesús lo hizo. Pero mientras estuvo en la tierra, dice Mateo, capítulo 8, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. De todo se despojó para venir a nosotros. Hay más ejemplos. Pablo, Pablo se despojó de todo lo que él era y dice en Filipenses, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. los títulos, el lugar que ocupas en la sociedad, la forma en que te vestís, tu poder económico, no sirven para funcionar en lo espiritual. Porque Satanás no va a retroceder porque estés muy bien vestido. Satanás no va a retroceder porque viniste y dijiste o estuve orando esta mañana. Satanás va a retroceder cuando te conozca. ¿Y sabés cuándo te conoce? Cuando vos lo molestás. Cuando vos cada mañana empezás en el nombre de Jesús. Yo declaro que este es un día de bendición. Tomo autoridad sobre el tiempo, sobre este día. Declaro que todo lo que se ha levantado en contra de nosotros retrocede en el nombre de Jesús. Y empezás a poner las cosas en su lugar. cuando vos lo empezás a poner debajo de tus pies como está escrito en la palabra. El diablo dice esta persona me está molestando y dale seguí molestando seguí perturbando seguí diciéndole el Señor me declara en su palabra que vos estás debajo de mis pies. No tenés parte en mi vida. No tenés nada que hacer conmigo. Así que fuera de mi camino. Comenzá a recitar palabra. Hablale palabra. ¿Cómo venció Jesús al diablo en el desierto? Escrito está. Cuando tenés por basura lo que lograste te graduaste de no sé porque el otro día escuchábamos que a veces pastor no nos alcanza. Quiero ser serafín, querubín y a las más grandes que las del otro algo especial para mí. Cuando te des cuenta que todo eso que juntaste en tu corazón todas las chapas que nos dan porque nos dan chapas cuando estudiamos ¿vieron? ¿Cuántos tienen chapas? ¿Cuántos tienen los diplomas ahí en la pared? instituto bíblico tal, carrera tal. Todo eso cuando te vayas no te lo vas a llevar y cuando el diablo te venga a molestar ¿qué le vas a decir? ¿Le vas a mostrar el papel? No te metas conmigo que soy reverendo. ojo conmigo que soy ministro licenciado autorizado. No, él te tiene que conocer de tal manera que cuando te mire diga no, mejor me voy para otro lado porque esta me va a dar un zapateo. Eso tiene que pasar pero para lograr eso la presencia de Dios tiene que estar en tu vida. Moisés había sido llamado para sacar a libertad a Israel y tenía que enfrentarse con el peor el faraón ahí el representante de Satanás ¿y con qué iba a ir? Si yo ya sé que fue con su hermano pero ¿con qué iba a ir? Con la presencia de Dios 40 años en el desierto tiempo a solas con Dios esas son tus chapas esas son tus credenciales está en vos buscarlas o no. María cuando se le apareció el ángel y le dijo que iba a tener un hijo con toda la situación del momento dijo aquí está tu sierva hágase en mí tu voluntad. ¿Cuántos están dispuestos a decirle al Señor 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 yo quiero tu presencia en mi vida y yo en esta mañana estoy dispuesta dispuesto a quitarme el calzado a hacerme vulnerable para dejar que vos me tuerzas me moldees cambies todo lo que tengas que cambiar yo Señor quiero que me trasvases me va a doler me voy a sentir mal pero no importa quiero crecer espiritualmente quiero crecer en autoridad espiritual la escuela de Dios no te da títulos te da respaldo cuando vos tenés presencia de Dios el respaldo de Dios está sobre tu vida nadie sabe que estuviste orando un día dos días sin cuenta pero cuando empezás a orar cuando empezás a proclamar los muros comienzan a caerse las caderas se empiezan a cortar eso es lo que el diablo ve y le rehúye quiero invitarte a que te pongas en pie solamente un par de minutos y vamos a orar vamos a orar porque somos llamados a adorar al rey pero adorar se puede cuando uno conoce porque dice verdaderos adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad comenzá a buscar la presencia del Señor porque no se te fue no se te fue está y donde hay un lugar en el cual hay un altar levantado para el Señor ahí está la presencia del Señor así que Dios está aquí Dios está en tu corazón Dios está en este lugar su presencia se va a manifestar Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor gracias porque tú eres el yo soy el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob el que llamó a Moisés el que nos llamó a nosotras a todos nosotros nos llamaste a todos nos diste nombre desde el comienzo de los tiempos Señor aquí mira mira cada corazón mira cada uno de aquellos que está sometiéndose voluntariamente a ti Señor estamos quitando todo lo que es cáscara estamos sacándonos las sandalias queremos pisar el terreno santo Padre comienza a revelarte comienza a tocar usted comience a hablar con Dios comience a hablar con Dios como Él le dé porque Él nos ha dado un modo especial que el diablo no entiende Él nos ha dado lenguas para que comencemos a hablar y decretar y decrete sobre su vida que su vida cambia que la bendición viene que el diablo retrocede en el nombre de Jesús que la sangre de Cristo es poderosa alce su mano al cielo y dígale Señor yo me someto a tu señorío yo recibo la palabra y quiero hacer esto cuando vuelva cuando regrese a mi casa quiero recordar que para encontrar tu presencia me tengo que descalzar tengo que presentarme vulnerable tengo que estar ahí mostrándome humilde con la cabeza baja sabiendo que no soy nada ni nadie pero que todo lo que yo soy vos me lo vas a dar padre en el nombre de Jesús si hubiera alguien en luchas en este momento entre entregarse a ti y no oramos todos para que pueda deponer su actitud y encontrar tu presencia porque si tu presencia no viene con nosotros no podemos ir a ninguna parte si tu presencia no está con nosotros nada sirve no sirve lo que somos ahora sirve lo que somos en ti Señor te alabamos y te bendecimos te damos toda la gloria padre en el nombre de Jesús y aplaudimos sobre nuestras cabezas porque tú eres el Rey el que transforma el que bendice el que hace todas las cosas cambiadas el que trasvasa pero también abraza el que te cambia pero también te dice yo estoy aquí para sostenerte para hablarte para estar contigo Dios te bendiga ricamente y permitile al Señor que Él te pueda trasvasar porque mayores cosas hará Él contigo amén gloria al Señor amén 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 Gracias por ver el video 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 Veremos Gracias por ver el video Yo veré Yo veré Yo veré Yo veré Gracias por ver el video Este lugar ¿Cuántos dicen Vamos a ver el video 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 Yo veré Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo veré Yo veré Y vamos a ver el video Te voy a ver el video Y vamos a ver el video Canto con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Te doy Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Que se escuchen toda la manzana Declárenlo A ti Jesús Yo te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús A ti Jesús Acá estoy, estoy yo Gloria a Dios ¿Cómo están? Bendecidas y en victoria Bendecidas y en victoria Nos faltó prosperadas Bendecidas, prosperadas y en victoria Amén, gloria a Dios Aleluya Chicas ¿Se dieron cuenta que es el último día? Tienen que decir Bueno, que bueno ha sido Dios Que bueno ha sido Dios Que precioso tiempo nos regaló el Señor Cada cumbre nos marca Nos bendice Nos vamos con palabra Nos vamos con amigas Con bendición Así que realmente estamos Bendecidas, prosperadas y en victoria Y saben que me gusta ver Veo desde aquí Y he cruzado a varias chicas jóvenes Qué lindo que elija Almacea Qué lindo que elija Almacea Me encanta Ese aplauso para las jovencitas Nuestras futuras generaciones Almacea Qué bueno, qué bueno Yo me acuerdo que empecé en Almacea Cuando era el CMF Cuando tenía 13 años Y a mí me encantaba ir a las reuniones de mujeres del CMF Porque como era la única adolescente que iba Las viejitas me amaban Y me atendían Y me cuidaban Y me abrazaban A mí me encantaba estar con ellas Y no sabía que Dios ya estaba marcando algo Y cuando les predicaba A ellas No sé que les predicaba Pero me invitaban a predicar Y yo les predicaba Y ellas felices Gracias a Dios por esas mujeres Que confiaron en mí Y ya desde chica Empecé a ser parte de ese grupo Así que feliz que hay muchas chicas aquí Jovencitas Que eligen Macea Hay algunas Las de mi iglesia también Les encanta a las jovencitas Venir a Macea Y algunas dicen Prefiero ir a Macea Y no a los jóvenes Digo, no, vayan a los jóvenes también Pero nos enorgullece Realmente nos enorgullece Que no digan No, son una vieja aburrida Que vamos a ir a las reuniones de Macea Realmente nos hace bien saber Que ustedes están aquí Que eligen estar con nosotras Chicas, hoy a la tarde ¿Qué tenemos? ¿Eh? Libre Libre Playa, las olas y el viento Sucundón, sucundón Así que Esta tarde libre Vayan a comprar alfajores Conito Este El delfín mágico ese Que se conviene No sé Lleven algo Lleven algo al esposo Lleven algo A los hijos Para que Este Digan la próxima Ve andá de nuevo Porque no solo pensás en vos Así que hoy a la tarde libre Pero Sean puntuales a la noche Para poder comenzar De nuevo A las 19 horas Nuestra reunión de clausura Final Y nos vamos Che, qué expectativa que te da todo esto ¿No? Unas ganas que empiece Pero están armando Así que ya en breve comenzamos Bueno Algunos anuncios ya ustedes conocen Diamantes en mi jardín Quiero agradecer Hermanas chicas A todas Porque Quedan muy pocos libros De todas las autoras Que hemos anunciado Gracias por invertir En literatura nacional Gracias 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 Porque nos bendicen Y nos ayudan a pensar En seguir escribiendo Realmente Muchas gracias Que Dios las bendiga Quedan algunos libros De diamantes en mi jardín Tenemos de Este La pastora Hippie Yo estaba muerta en vida Este es el segundo Porque dijo que escribió Cuatro Cuatro Este Este es el segundo Y la pastora Cristina Román Tiene un corto Diga Guau ¿Qué será un corto? Están preguntándose Un corto Metraje Porque es artista ¿Entendés? Aparte De escritora De pastora Y de De conferencista Es artista ¿Viste? Ahí se agrandó Ahí se paró Y se agrandó Tiene un corto Metraje Sobre su vida Lo hicieron De Miami La gente De Miami ¿Viste? El Murillo ¿Cómo se llama? ¿Eh? Omar Murillo El de Vida Vida Dura ¿Eh? Ese Ese Programa Que dan En Enlace Sobre los Testimonios De las Distintas Personas Y le Vinieron De Miami Le vinieron A hacer El corto A la Cristina Román Pero Tiene Derechos De Autora Así que Usted No se Lo puede Pedir Y lo Quiero Pasar En la Iglesia Lo Lleva A ella Usted Puede Invitarla Y Ella Le da El Taller Le Pasa El Cortometraje Le Todo Le Vende Los Libros Todo Así que Realmente Es una Bendición Contar Con Esos Ministerios Y esos Testimonios De Vida Así que Pueden Hablar Después Con Cristina Y Bueno Y También El Libro Del Congreso Que Ya Lo Hemos Promocionado Y Ya Quedan Algunos Nada Más Quiero Agradecer Especialmente Chicas En Esta Mañana Hay Personas Que Nos Ayudan Y Nos Ayudan Mucho Por Ejemplo Las Sugieres Por Ejemplo Las Chicas Que Están En El Baño Hay Muchas Chicas Que Están Todo El Tiempo En El Baño Este Cuidando Arreglando Gracias Gracias Quiero Agradecerle A Nuestros Equipos De Trabajo El Equipo De La Pastora Irma Mi Equipo Las Chicas Mi Equipo Que Me Acompañan Todos Los Años Y Me Tienen Una Paciencia Se Se Les Para El Corazón Cada Cada Vez Que Le Digo Mabel Se Me Paró El Corazón Porque Sabe Que Algo Le Voy A Decir Y Así Con Todas Las Chicas Que Han Venido Conmigo Este Año A Ayudarme Las Chicas Del Equipo De Liliana Alegre Preciosa Las Chicas Del Equipo De La Pastora Silvia Cerante Un Aplauso Grande 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 Para Están Todo El Tiempo A Full Casi No Están En Las Reuniones Porque Están Contando Ofrendas Están En Todo Así Que Realmente Sin Ellas Nosotras No Podríamos Estar En Todos Lados Y Son Una Bendición Gracias Al Señor El Último Anuncio Que Quiero Decirles Todavía Quedan Algunos Vouchers De Montecatini ¿Quiénes Fueron A Montecatini? Se Come Bien ¿No? Por Más Que Andes Todo El Día Después Nos Vamos A Montecatini Chao Chao Este Pero Quedan Algunos Vouchers Mil Cuatro Cincuenta Es El Precio Si Han Visto El Precio En El Lugar Es De Mil Seis Noventa Así Que Por Esta Única Vez Y A Modo De Promoción Lo Que No hay Otro Lugar Así Que Hay Algunos Chicas Todavía Pueden Pasar Por Recepción Y Comprar Creo Que No Me Olvidé De Nada 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 Dios Les Bendiga Seguimos Cantando Porque Ya Se Viene La Obra Buenos Días Ya Estamos Acá Ya Llegamos Buenos Días Que Dios Te Bendiga Hemos Tenido Un Tiempo Hermoso Y Sabemos Que La Ola Del Espíritu Santo Ese Manto De Sanidad También Está En Este Lugar ¿Están Listas? ¿Están Listos? Entonces Sin más Podemos Apagar Las Luces Del Salón Así Nos Vamos Sumergiendo La Historia Vamos A Esperar Para Apagar Las Luces Del Salón Vamos A Transformar Este Lugar Que Ya Es Un Pero Nos Ambientamos Y Sin más De Esta Manera Arrancamos Con José El Príncipe De Los Sueños Fuerte El Aplauso MSR MSR Presenta José Príncipe De Los Sueños Una obra Escrita Y Dirigida Por Rosa Arribas José 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 fue vendido por sus hermanos fue llevado a Egipto como esclavo Potifar lo compró y notó en él una habilidad sobrenatural por eso puso en sus manos la administración de sus bienes y prosperó como nunca pero la esposa de Potifar intentó seducirlo y abusar de él pero José huyó y la mujer tomó venganza y lo acusó y por esto José fue puesto en prisión pero ahí conoció al copero del rey Dios tenía propósitos mayores para José y le dio una gracia divina que hizo que se ganara la confianza de la jefa de la cárcel quien lo puso a cargo de toda la prisión y aunque el tiempo pasó los recuerdos acechan Dios mío tú sabes todo lo que he pasado pero en medio de tantas injusticias pude ver tu cuidado solo que por momentos extraño a mi padre mi hijo tan amado te hice esta túnica con color de la coirin porque es la señal del pacto que Dios hizo con la humanidad representa un nuevo comienzo y hoy cumplí 17 años que su amor te guíe se integró siempre y Dios te entrandecerá Dios mío protege a mi hermanito Benjamín no permitas que le hagan a él lo que me hicieron mis hermanos pero miren nada más quien llegó el príncipe de los sueños pero esperen ¿por qué hacen eso? quisiera matar esos sueños de grandeza que tienen y sacar esa sonrisa de su rojo su hermano soy su hermano menor ¿por qué me hacen eso? matémoslo no 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 José acuéstate conmigo José no usted está casada pero te deseo a ti su esposo confía no importa no el venido no está en casa no podría jamás hacerle esto José por favor señora no haga esto disfrutemos el momento no señora no me quite la ropa no no quiero no 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 huyas cobarde me las vas a pagar José es que él ha intentado usar de mí soy incapaz mi señor soy incapaz de hacerle algo así ¿cómo pudiste traicionarme? Dios debe creerme señor postifaz basta no quiero escuchar más llévenselo a la cárcel llévenselo a la cárcel no por favor no 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 aunque aunque por momentos estoy triste y no entiendo por qué me sucedió todo esto aún así te doy gracias no sé cómo pero me ayudarás a salir a ser libre de nuevo aún en esta cárcel me pusiste en el mejor lugar para trabajar todo esto tiene que ser parte de un propósito mayor aunque aunque no lo entiendo tiene que serlo y al final será mucho mejor lo que vendrá es parte de un propósito y todo bien saldrá siempre siempre has estado aquí tu palabra lo ha follado y nunca me has dejado descansa en mí confianza en el sol reír a veces obras de maneras extrañas y al final y al final será mucho mejor lo que vendrá es parte de un propósito y todo bien saldrá siempre has estado aquí tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado descansa mi confianza sobre mí jose 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 wow ha pasado algo insólito recuerdas al jefe de los coperos de faraón que hace dos años estuvo preso aquí si lo recuerdo bacari bacari se llamaba le diste la interpretación de su sueño wow y fue reestablecido a su trabajo recuerdo perfectamente todo parece que faraón tuvo un sueño y nadie logró interpretarlo y estaba muy preocupado por esto y al fin el jefe de los coperos te recordó y mencionó a faraón que interpretaste su sueño y faraón mandó a llamarte como wow esto es esto es justicia y tu oportunidad de demostrar quien eres eres inocente gracias gracias estoy impactado llegué y conseguí lo que solicitaste a cenar tenemos que hacer esto rápido que intriga para que es todo esto el es jose jose ella es acenar mucho gusto gracias por venir tan pronto arranquemos si si un momento todo está bien llamo a los guardias si guardias no todo está bien y no no hace falta llamar a nadie pero pero él es un preso y por si no lo notaste no tiene cadenas puede atacarnos no por si no lo notaste huele muy mal y además y además me da mucho miedo y por si no lo notaste y por si no lo notaste jose oye muy bien acelar debes confiar en mi tu madre y yo éramos grandes amigas hazlo por esa amistad no hay tiempo para tantas explicaciones ahora jose necesita nuestra ayuda tu ayuda wow está bien haré lo que me pides pero sepa señor no intente nada no no nunca haría eso es un chiste pero por favor no nos haga daño no nunca lo haría a trabajar hay que darse prisa porque también debe bañarse sin dudas debe hacerlo jajaja Gracias. Se dice que tiempo atrás, Faraón se enojó con dos de sus oficiales, el panadero y el copero, y los puso en prisión. Y la jefa de la guardia, que confiaba en José, los asignó bajo su custodia por algún tiempo. Una noche, el copero y el panadero tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, y con distinta interpretación. Amanecieron muy preocupados, y José les preguntó qué sucedía. Cada uno contó su sueño, y José les dio la interpretación. Y sucedió tal cual lo dijo. Al tercer día, el panadero fue arcado, y el copero recuperó su trabajo. Aunque José pidió al copero que hablara a Faraón de su caso, y lo ayudara a salir de prisión, El copero lo olvidó por completo cuando fue libre. Pero dos años después, Faraón tuvo un sueño que lo preocupó mucho, y nadie pudo descifrar el significado. Fue en ese instante, que el copero recordó a José. ¿Ahora lo entiendes, Asenat? Todo lo que le sucedió fue injusto. Me alegra haber sido de ayuda. Un hombre inocente que ahora tiene la oportunidad de demostrar quién es. ¡Guau! Pero su apariencia intimidaba. Le hacía falta un buen baño. ¡José! ¡Gracias! ¡Guau, José! Pero miren nada más que elegancia. Te ves como un príncipe. Gracias por toda la ayuda. Increíble el cambio. Gracias. Y al fin se acordó el copero de hablar a Faraón de José. Dos años después. Y es que, es que la verdad, verdadera, es que me olvidé. Perdón, José. Pero, sé que este es el momento justititico. ¡Guau! Porque el sueño que tuvo Faraón lo asustó mucho hoy. Y nadie pudo descifrar su significado. Sé que tu Dios te dará la revelación, chico. ¡Guau! Y así, saldrá de la prisión. ¿Qué sucede, José? ¡Ay! Es que, es que estoy un poquitito nervioso. Bueno, bueno, bastante nervioso. Y, y tengo mucho miedo. Ese Dios no te trajo hasta aquí para nada. Debes estar derecho. Es normal que sientas miedo, pero solo un poquitito. Así estás bien despierto. Pero no dejes que crezca ese miedo, porque va a paralizarte. Chico, derecho, respire. Vamos, José. Vamos. Dios te ayude. Mira, José, hay algo especial en ti. Y es la presencia de Dios. Todo lo que haces prospera. Y en esta oportunidad sucederá lo mismo. Bien despierto. Chiquito. No paralizado. Chico. Derecho. Gracias. José, aunque te conozco muy poco, veo que hay algo especial en ti. Sé que nuestro primer encuentro no fue el mejor. Por eso te pido perdón. Muchas gracias. Los ojos son la ventana del alma. Y tu mirada lo dice todo. Veo en ti bondad, nobleza. Si te sientes nervioso, cuando estés frente a Faraón, solo respira despacio y abre tu corazón. Y todos verán lo mismo que yo veo en este momento. Gracias, señora Senat. No es nada, corazón. Son palabras del corazón, de mi corazón, a tu corazón. Y además, soy soltera. Bien. Es una gran noticia saber eso. Gracias. Creo que hay algo más ahí. Sí, sí. Ya lo creo. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Mi señor, el Faraón, se reunirá con la jefa de la guardia, el copero y el convicto de nombre José. José. Atención, atención. El nido está en orden. Traigan al pichón al nido. Confirmo. Traigan al pichón al nido. Señor, entiendo. Me han dicho que interpretas los sueños. Te has interpretado en la cárcel el sueño del copero y del panadero. Y como lo dijiste, sucedió. Mi señor, soy José. Pero no soy quien sabe el significado de los sueños, sino mi Dios, quien tiene la respuesta acertada que saciará su corazón. He compartido esto con los sabios más reconocidos, pero nadie me ha dado el significado. Hace días que no descanso por este sueño. Sé que mi Dios tiene la respuesta y sólo Él puede revelar el significado del sueño de Faraón. Vi salir del río siete vacas muy robustas, pero detrás de ellas salían del nido otras siete vacas flacas y se comían a las siete vacas robustas. Y tuve otro sueño. Siete espigas brotaban de un tallo. Eran hermosas, pero otras siete espigas secas devoraban a las siete espigas hermosas. Señor, en ti he esperado siempre. Eres el único Dios omnisciente. Dios ha anunciado a Faraón lo que va a suceder. Los dos sueños son parte de una sola interpretación. Van a venir siete años de gran abundancia en todo Egipto, pero le seguirán siete años de hambre. Tan terrible será el hambre que no quedarán señales del país, de la abundancia. Y esto sucederá muy pronto. Pero ¿cómo enfrentaremos este futuro? Tu Dios podrá ayudarnos. Mi Dios quiere ayudar. Por eso se lo ha revelado a Faraón. Y para cada situación difícil, mi Dios siempre tiene una salida. Gracias. Tienes toda mi atención. ¿Qué dice tu Dios? Señor, debe buscar un hombre sabio, inteligente, muy competente, que organice y establezca gobernadores por todo el país, quienes deberán encargarse de recaudar la quinta parte de cada cosecha durante esos siete años de abundancia. Tiene mucho sentido. Que los gobernadores reúnan la producción de esos siete años de abundancia y la almacenen en las ciudades para que hayan reservas. Ese alimento quedará guardado para usarlo durante los siete años de hambre que habrá en Egipto. Y así el país no quedará arruinado por el hambre. ¿Qué edad tienes, muchacho? Treinta años, mi señor. Pienso y pienso y no veo otra solución más acertada. Acertada. El plan es perfecto. Es posible que encontremos a un hombre más inteligente que este joven a quien Dios revela el problema y guía en la solución. Señor. José, Dios te ha hecho saber todo esto y no hay nadie más sabio y capacitado que tú. Por eso, a partir de este momento quedas a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo. Todos tendrán que obedecerte. Rápido, copero, estarás a su servicio. Consíguele la mejor ropa de lino fino y también debes poner un gran collar de oro en su cuello. Será un honor. Gracias, muchas gracias, mi señor. Y preparen el carro real. José, hoy mismo quiero que me acompañes como mi gobernador. Así Egipto lo sabrá. Muchas gracias, muchas gracias. Será un honor. Este es el anillo real. y ahora muchas gracias, mi Dios me ha honrado a través de la decisión de Faraón. Sé que hice la mejor elección. Mi corazón está en paz. Gracias, mi Dios. Gracias a tu Dios y gracias a José, el príncipe de los sueños. Muchas gracias. Sí, José, aunque yo soy el rey de Egipto, nadie en este país hará nada sin tu permiso. Haré todo con integridad y responsabilidad. Solo yo tendré más poder que tú porque soy el faraón. Gracias, Dios mío, mi chiquito. ha sido un largo viaje. Ahora lo entiendo todo. Ha sido largo el viaje pero al fin llegué la luz llegó a mis ojos aunque lo dure fueron muchos valles de inseguridad los que crucé fueron muchos días de tanto dudar pero al fin llegué llegué a entender que para esta hora he llegado para este tiempo nací en sus propósitos eternos yo me vi que para esta hora he llegado aunque me ha acosado creer entre sus planes para hoy me encontré y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontraba yo fueron muchas veces que la timidez me lo impidió fueron muchos días de tanto dudar pero al fin llegué llegué a entender que para esta hora he llegado para este tiempo nací en sus propósitos eternos yo me vi que para esta hora he llegado aunque me ha costado creer entre sus planes para hoy me encontré ha sido largo el viaje pero al fin llegué José tenía 30 años cuando fue elegido por faraón para llevar adelante esa tarea y comenzó a viajar por todo Egipto y puso en marcha la estrategia con gran éxito chico y José y Asenal se casaron y antes de que empezaran los años de caser tuvieron dos hijos Manaset y Efraín esos pequeñitos todo sucedió como José lo había interpretado hubo siete años muy próspero y en ese tiempo guardó tanto trigo que ya no pudo llevar la cuenta de la reserva y cuando comenzó el tiempo de escasez el hambre fue creciendo y creciendo y afectó a toda la región menos a Egipto así es chico y llegaban de todos los países en ningún otro lugar había provisión y tenía José treinta y nueve años y era el hombre más importante de todo Egipto y hija Ay, pero lamento interrumpir Es que Manasé y el Efraín Mis hijos son mi mayor tesoro Dios me ha hecho olvidar con su llegada todo el dolor de mi juventud Y me ha hecho prosperar en esta tierra Son el fruto de nuestro amor y son tan llenos de vida Ay, pero tan lleno de vida Que con tanta energía Es admirable ver como no se cansan de correr por todos lados Ay, estos pequeñitos Sí, mi señor, están llenos de vida Tan lindos los niños, ¿ah? Y no sé cómo logran que regresen Aunque los llamo por su nombre Es como si no me escuchan Gracias Ay, lamento interrumpir Es que no sé qué más hacer, ¿ah? Gracias, gracias Gracias de nuevo por cuidarlos Adiós, amor Cuando gusten, mi señora Aquí estamos a su disposición Adiós, amor Mi señor Eh, ¿cuál es el reporte hasta el momento? Le informo que ha crecido el número de la llegada de extranjero Vienen de todos lados Arameo Moabita Cananeo ¿Cómo? Sarandeo ¿Eh? ¿Cananeos? Sí, mi señor Interesante Es un grupo numeroso Dice que son todo hermano ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, mi señor Hermanos ¿Cuántos? Son como diez ¿Qué? ¿Qué sucede, mi señor? No puede ser ¿Cómo dice mi señor? Eh, no permitas que se vayan ¿Cómo dice mi señor? Es que... Es que me parece muy sospechoso Por los dioses de él, Nilo Eh... Podrían ser espías ¡Ah! ¡Ay, no! Que se hacen pasar por hermanos Para conocer ¿Dónde guardamos nuestras reservas? ¡La barba de Osiris! Tráelos aquí Eh, yo mismo los interrogaré ¿Cómo lo ordenen, mi señor? Ya, ya, ya mismo se los traigo Mi sueño Lo recuerdo Se refería a este momento Simeón, Rubén, Judá Todos, oigan Tuve un sueño Estábamos en medio del campo Atando el trigo en manojos Y de repente Mi manojo se levantó Y quedó bien derecho Y los de ustedes Lo rodeaban Y se inclinaban ante él ¿Qué estás diciendo, inútil? Ahora resulta que vas a ser nuestro rey ¡Eh! No se enojen Solo fue un sueño Y además Tuve otro Ah, bueno El príncipe de los sueños Pero esta vez El sol La luna Y once estrellas Se inclinaban ante mí ¡Eh! Su Alteza Nunca Nunca Jamás Nos inclinaremos Delante de ti No 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 puede ser Mi señor ¿De dónde vienen? Venimos de la tierra de Canaan Para comprar trigo Para comprar trigo, mi señor No Yo pienso que ustedes son espías No Y solo han venido A ver por dónde atacarnos No, no, no No, mi señor Tus siervos Han venido a comprar alimentos ¿Me llamas? Me llamas Mi señor ¿Acaso se burlan de mí? Perdón, mi señor No fue mi intención ofenderlos Por favor Debe creernos ¿Por qué? Todos nosotros Somos hijos de un mismo padre Gente honrada Gente honrada Eso deben demostrarlo Por favor, mi señor Estoy seguro Que han venido a estudiar Todas las zonas Vulnerables del país No somos espías No es posible que sean todos hermanos Por favor, señor Escúchenos Habla Todos somos hijos de un mismo padre ¿Y tienen algún hermano más? Somos doce El más joven Se quedó con nuestro padre en Canaan Y el otro Ya ha muerto Así que uno de sus hermanos murió Mentirosos Debe creernos Y dicen que el más joven Se quedó con su padre ¿Acaso su padre vive? Somos todos hermanos No lo creo Y nuestro padre vive Por favor, mi señor No es verdad lo que dicen Ustedes son espías Por favor, mi señor Le ruego Debe creernos Debo creerles Solo porque te ruegas Por favor Debe creernos Soy un hombre razonable Entiendan Que debo probar Que no son espías Y por eso Les prometo Por la vida Del rey de Egipto Que no saldrán de aquí Hasta que traigan a su hermano menor Solo así Te mostrarán Que dicen la verdad Y que son hermanos Pero mi señor Por favor Uno de ustedes Va a ir por su hermano Los demás Se quedarán presos Por favor, señor Escuchen Debe creernos Por favor Debe creernos Por favor Piensen En todo lo que hemos hablado Enciérrenlos Por favor Debe creernos No, no Por favor Por eso no No, no Por favor Por favor Mi señor Señor José Habló con mucha dureza A los extranjeros Y los acusó De espías De querer robar Las reservas De Egipto Pero ellos Se defendieron Nosotros somos Doce hermanos Todos hijos Del mismo padre El más joven Se quedó Con nuestro padre En Canán Y el otro Está muerto Y mi señor Se enfureció Aún más Y volvió A decirles Ustedes Son espías Les aseguro Por la vida Del rey De Egipto Que no van A salir de aquí Sin pruebas De su inocencia Si es cierto Lo que dicen Harán lo siguiente Uno de ustedes Va a ir Por su hermano Menor Y el resto Se queda en Egipto Si no traen Al más pequeño Quiere decir Que son espías Y conocerán El castigo Por mentir Pero ellos Se resistieron Y entonces Los puso A todos juntos En prisión Por tres días Bacari ¿A qué debo La visita? Mis labios Están sellados ¿Lo ves? ¿Está bien? Su majestad Necesito ese abrazo ¿Estás bien? Estoy bien Gracias por preguntar Te veo algo tenso Solo Que debo manejar Este asunto Personalmente Entiendo Tráelos por favor Si mi señor Es la primera vez Que te veo así Deja que otros Hagan este trabajo Muchacho ¿Por qué estás hablando Con estos extranjeros? Eres el hombre Más importante De Egipto No más preguntas Por hoy Prometo contarte Todo luego Sabes que cuentas Conmigo siempre Acérquense Acérquense Vamos Somos hermanos No somos espías Por favor Debe creernos Por favor señor Escúchenos Debe creernos Han pasado Tres días Y de seguro Han tenido tiempo Para pensar En mi propuesta Dejen aquí Solo a uno De ustedes Los demás Podrán irse Para llevar Trigo A sus familias Porque deben Estar muriéndose De hambre Pero Si o si Deben regresar Aquí Y traer Con ustedes A su hermano menor Solo así Veré Si es cierto Lo que dicen Y podrán Hacer negocios En Egipto Está bien Mi señor Se hará Como usted Lo ordena Bien Libérenlos Cuando me vaya Y que solo Uno de ellos Se quede Si mi señor Su majestad Permiso Acérquense Acérquense Vamos Reconozco A un ladrón Cuando lo veo No creo Que debas Preocuparte Por ellos Dios sabe El mal Que ocultamos Todo estará bien Cosechamos Lo que sembramos Deberíamos asegurarnos Que nadie Cuando rogaba Que le perdonemos La vida No lo hicieron Nadie Por eso nos pasa A ellos Les dije Que no le hicieran Daño al muchacho Pero ustedes No hicieron caso Este es el castigo Estamos pagando Las consecuencias Por tanto dolor Que le causamos A José Vamos Vamos Un pasito más Un pasito más Y terminamos No Síganme No Dejen que se vayan ahora Están libres Menos él Arréstenlo Sí mi señor Por favor Mi señor Le ruego Por favor Mi señor Soy el mayor De mis hermanos Deje ir libre a Simeón Me quedaré en su lugar Eres el mayor Y estás defendiendo A tu supuesto Hermano menor Por favor No Encadenenlo Ahora Vamos Llévenlo al pozo No somos espías Mejor Mejor obedezcan Antes que me arrepienta De dejarlos libres Vamos Muévanse Llévenselo Y salgan todos Acérquense Acérquense Vamos Más rápido Obedezcan las órdenes Del soberano Pero muchacho ¿Qué está pasando? Por favor Por favor No puedo respirar No hables Solo respira No puedo respirar Necesito sentarme Necesito sentarme Y muchacho Tranquilo Solo respira Aquí estoy Solo respira Solo respira Y sé que esta preocupación Se resolverá pronto Mira José Me enseñaste Que cada dificultad Dios la usa Para hacernos más fuertes Vamos José Mi vida estaba quebrada Pero Dios restauró Todo lo que estaba destruido Solo respira He visto baile Es mi vida Lo más bajo Tocó Sentí dolor En el pecho Que no me soltó He temblado Tanto Que hasta mi alma Lo sintió Me he destruido Más de lo que piensas Pero Nada es en vano Siempre en plan En ti hay un propósito Que quizás no lo entenderás Él nunca ha estado tan cerca En él te puedes aferrar Te llevará más profundo Él te hará cantar Porque aquí estoy Sigo de pie Confía en mí cuando te digo Si te rompes Cada pedazo que al suelo cayó Él lo recogió Y entonces Serás más fuerte Que la vez anterior Porque restauró Todo lo que sedució Para la vida Mi Señor me pidió que pusiera en prisión al que llamaban Simeón Y dejó en libertad al resto El secreto me ordenó que le devolviera el dinero de los alimentos Que lo guardara en su bolso y que ellos no lo supieran No sé qué sucede Todo lo que vivieron en Egipto con ese hombre tan poderoso Les hizo recordar los pecados de su juventud ¿Era posible que estuvieran cosechando tanta maldad sembrada? Todos los hermanos mayores compartían ese oscuro secreto La sangre de José estaba en sus manos ¿Qué había pasado con él? ¿Habría muerto? José y Benjamín crecieron sin una madre Y esto llevó a Jacob a darles más atención que el resto Pero los hermanos no lo entendieron Por eso el celo lo cegó por completo Mataron un animal y usaron su sangre para manchar la túnica Esa prueba bastó para que Jacob creyera en sus venenosas palabras Quedó debilitado y desolado Por eso se aferró al más pequeño Benjamín Quien era el fruto de su amada y fallecida esposa Raquel ¿Y ahora qué hacemos? Ustedes tienen la culpa de todo ¿La culpa de todo? ¿La tiene Simeón? ¿Tanta maldad? ¡Ay! ¡Atrae maldad! Nos dejamos arrastrar por sus malas ideas Y la envidia nos cegó Lo que se siembra, se cosecha ¡La maldad nos alcanzó! Papá ya sufrió demasiado con la mentira que le dijeron sobre José Le hicieron creer que un animal lo despedazó Todo esto es porque fuimos muy, muy malos Pero muy, muy malos Tengo ganas de darle... ¡Ay! ¡Cocazo a cada uno! ¡Ay! ¡Tanta maldad! ¡Atrae maldad! ¡Qué maldad! ¡Se me cae la cara de vergüenza cuando mira esa túnica! ¡Ay! ¡Lo que sembramos, lo cosechamos! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡No debí dejar a José con ustedes! ¡Ay! ¡Lo vendieron como esclavo! ¡No debí cubrir sus mentiras! ¡Ay no! ¡Papá no será... ¡Shh! ¡Ay! ¿Qué me están ocultando? Todos estamos muy asustados ¿Esa historia que me contaron de lo que sucedió en Egipto? ¡Mmm! ¡No sé! ¡No sé! El gobernador de Egipto los habló muy fuerte, papá ¡Y hasta nos acusó de ser espías! No entendemos lo que sucede Ya de regreso, cuando comenzamos a vaciar los bolsos Nos encontramos con todo el dinero que habíamos pagado ¿Y para qué dijeron a ese hombre? ¡Que tenían otro hermano! Ustedes causaron este gran problema Ustedes solo tenían que comprar trigo y volver ¡No debían hablar de la familia! ¡No es la culpa! ¡No papá! Es que ese hombre nos hacía muchas preguntas Acerca de nosotros y de nuestra familia ¡Nos acusó de espías! Por eso le dijimos que todos somos hermanos ¡No debían hablar de la familia! Hasta preguntó si todavía vivía ¡Ay, mi Dios! Si teníamos algún otro hermano ¡Cómo es posible! Solo respondimos sus preguntas Pero siento que hay algo que no me están contando Nunca nos imaginamos Que nos pediría que regresemos con nuestro hermano ¿Qué haremos cuando se acabe la comida? Si queremos seguir con vida Benjamín debe venir con nosotros ¡Jamás! Benjamín tiene que venir con nosotros ¡Aún no supero la muerte de José! Si algo llega a pasarle en este viaje Viviré destruido por el resto de mis días No queremos hacerte más daño Pero esas son las órdenes del hombre más importante de Egipto Si no todos moriremos de hambre Te prometo que yo cuidaré a Benjamín Con mi vida Lo traeré de regreso Y también a Simeón Y si no te los traigo de vuelta Mata a mis dos hijos sin venganza ¡Qué locura estás diciendo Rubén! Jamás haría eso a mis nietos No se debe dañar a la familia Estamos para cuidarlo entre nosotros Lo cuidaremos con nuestra vida Todo Lo prometo Déjelo ir Padre Yo me hago responsable Ya soy un anciano ¿Cómo puedo lidiar con todo esto? José ya lo está con nosotros Y Simeón tampoco Y ahora quiere llevarse también a Benjamín Mi corazón no resiste tanto dolor Perdón 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 jacob tuvo que ceder aunque con mucho dolor y tristeza aceptó que la única forma de preservar a toda la familia era acceder a los pedidos del hombre más poderoso de Egipto pero haría algo especial para ganar su corazón le enviaría regalos lo mejor que producía la tierra de Calaán también dio a sus hijos el doble del dinero para que devolvieran lo que habían encontrado en sus bolsos y demostraran así que eran honrados y también para que compraran más trigo y rogó a Dios que pusiera compasión en el corazón de ese hombre que los acusaba de espías para que todos sus hijos pudieran regresar a salvo a casa ¡Ay no! ¡Por los dioses del Nilo! ¡Ay perdón! Mi señor ¿Habla? ¿Se acuerda de los espías de Calaán? Por supuesto Acaban de llegar ¿Cómo? Y trajeron con ellos a un joven En Jamín dijeron que se llamaba y preguntan por usted Dicen que hicieron todo lo que les ordenó ¿Qué sucede mi señor? ¡Por los dioses del Nilo! ¿Se ha quedado atónito? Eh, 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 aguarda un momento ¿Y cuáles son sus directivas? Solo déjame pensar Eh, tráelos, tráelos aquí Como lo ordene mi señor Ya, ya, ya mismo Es él Mi hermanito Mi hermanito Benjamín Como ha crecido Gracias a Dios Está con vida Debo controlarme Permiso mi señor Habla Queremos disculparnos por la demora de nuestro regreso Fue muy difícil para nuestro padre permitir con nuestro hermano menor Nos acompañar a Egipto Pero finalmente entendió Que Que era necesario Para demostrar nuestra inocencia Y Y liberar a Simeón de la cárcel Él es nuestro hermano Benjamín De quien le hablamos Así que Eres el menor de De la familia Sí señor Sí señor Sí mi señor Soy el menor de De mi familia Dios te bendiga Hijo mío Gracias Gracias Me alegra conocerte al fin Porque Significa que Tus hermanos Han dicho la verdad Y Y no son espías Sí Entiendo Pueden hacer negocios Tranquilamente en Egipto Muchas gracias Por su amabilidad Y ¿Cómo está Vuestro anciano padre? ¿Él vive todavía? Sí mi señor Nuestro padre está bien Y todavía vive Ha quedado en nuestra tierra Esperando Nuestro pronto regreso Por favor Acepten mis disculpas Por esta terrible confusión Todo está aclarado Y Para Envendar Este mal entendido Llévenlos A mi casa ¿Cómo dice mi señor? A su casa ¿Cómo digo? Perdón mi señor Vienen a hacer negocios A Egipto Hay que tratarlos bien Y así Pueden descansar un poco Del viaje Y seguro Deben tener hambre Pero No queremos molestar Mi señor Apenas liberen a Simeón Nos iremos Bacari Por favor Liberen a su hermano Simeón Que está en la presión Y también Llévenlo a mi casa Todos comeremos juntos hoy Y luego Podrán emprender Su regreso a Canaan No se diga más Ustedes Son mis invitados Y no aceptaré un no Como respuesta Como usted diga Mi señor Nuestro padre Le ha enviado Estos regalos Para usted Mire, mire Es lo mejor De nuestra tierra Mirra Nueces Almendras Bálsamo Y esto es miel Sé que le gustará Sé que le gustará mucho Mi señor Prepara un gran manquete Como lo ordene Miel Rico, ¿eh? Mujer Ay, perdón Mi señor Habla Le informo Le informo Que han intentado Devolver el dinero Que dicen que Que encontraron en sus bolsos Cuando regresaban a Canaan Interesante Pero le recordé Que fui yo Quien recibió el dinero Que ellos pagaron Tal vez Su dios Lo puso en su bolso De regalo Y también han traído Más dinero Para comprar alimento Todo está aclarado Pueden hacer negocios Tranquilamente En Egipto Muchas gracias Por su amabilidad Todos comeremos juntos hoy Acompáñalos, por favor Como lo ordene, mi señor Por favor Síganme Permiso Eh... Bacari Sí, mi señor ¿Por qué nos está llevando A su casa? ¿Será una excusa Para dejarnos ahí Y hacernos sus esclavos? Sí, mi señor ¡La maldad nos alcanzó! ¿Y ahora qué hacemos? Por favor ¡Ay! Síganme Al joven Benjamín Deben darle más comida Y todo lo que necesiten Hay que alimentarlo bien Porque está creciendo Sí, sí Por eso Ah Y también Deben llenar sus bolsos Con mucho alimento Y también Devuélveles El dinero que pagaron ¿Devolverle Todo el dinero? ¿De nuevo, mi señor? Sí Es una estrategia Para probar Si realmente Son honrados Y lo devuelven ¡Oh! Y necesito pedirte Que hagas algo más Sí, mi señor Cuando estén a punto De regresar Debes ocultar Mi copa de plata En el bolso Del más joven ¿Cómo digo? Llamado Benjamín ¿Perdón, mi señor? ¿Su copa de plata? Pero Nadie debe saber Es una estrategia Otra estrategia Necesito saber la verdad ¿Qué verdad necesita? No preguntes Haré lo que me ordenó Solo déjeme Decirle Que usted es el hombre más poderoso de Egipto No sé qué sucede Pero recuerde Que no estás solo Gracias, mi leal amigo Ah Nadie debe saber Sí, mi señor Buenos días Mi amada Mi amada Amor No sabía que tendríamos invitados No pude comentarte Es Hubo Hubo una confusión Ya veo Y me pareció prudente Brindarles Mis disculpas Invitándolos a almorzar En nuestra casa Todo es muy raro, amor Con permiso He recordado Un asunto pendiente Amor Ya regreso Ya regreso ¡Muah! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vacari! Mi señora Soy leal Al extremo Con su esposo Debemos hablar Sí, mi señor Después A solas Está bien, mi señor Un corazón engañoso Mira como un corazón Desconfiado Los hermanos Estaban muy asustados De seguro Serían esclavizados Y saqueados Cuando José Cuando José Llegó a la casa Volvieron a inclinarse Delante de él Esperando Con pasión Pero para su sorpresa Ese hombre A quien tanto temían Dio la orden Y un gran banquete Y un gran banquete Fue servido Los cambios en su conducta Y el interés Por su bienestar Tocaría a su puerta Para brindarle la ayuda Que él mismo No sabía Que estaba necesitando Hemos tenido un almuerzo delicioso Amor Desde que se fueron tus invitados Estás como ansioso Es que ha sido un largo día Y aún no termina Hay mucho por hacer Permiso Alto Ahí Saná panea Amor Solo me llamas Por mi nombre egipcio Si estás muy molesta Es que necesito Que hablemos Están pasando Muchas cosas Y quiero saber La verdad Es que tengo Mucho trabajo Amor Entonces Seré breve Y directa ¿Eh? ¿Por qué acusaste A esos hombres de espías? Eh 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 Son muchas preguntas Y ¿Eh? Y tengo Tengo mucho trabajo que hacer Hablaremos luego En otro momento Permiso Y luego Les devolviste el dinero ¿Eh? A escondidas ¿Cómo? ¿Por qué hiciste Traer al hermano más joven? ¿Por qué hiciste Que escondan Tu copa de plata En uno de sus bolsos? Y enviaste a buscarlos ¿Para qué? ¿Para acusarlos De robar? Solo Bacari Sabía eso Le dije Le dije No No debes decir nada Voy a hablar seriamente Con él ¿Qué estás haciendo José? No se trata de Bacari Se trata de José Siempre Has sido honesto Compasivo Y ahora No te reconozco Te ve disfrutar Por momentos Con ellos También mirarlos Con tristeza Y al más pequeño Lo mirabas con ternura ¿Quiénes son Esos hombres? Le extendiste Hiciste una trampa José Por favor Habla conmigo Es que Necesito saber la verdad Si necesitas Saber la verdad Debes manejarte Con la verdad No con engaños ¿Por qué estás actuando así? Con esos pobres hombres Pobres hombres No tienes idea Exacto No tengo idea Por eso te estoy preguntando Cuando no sabemos algo No debemos suponer Porque siempre pensaremos lo peor Debemos preguntar Y es lo que deberías hacer con esos hombres Cuando lleguen Solo pregúntales Es que no, no, no puedo No puedo pensar con claridad José Eres el hombre más importante De todo el reino Amor Lo tienes todo Lo que emprendes Dios lo prospera Tienes riquezas en abundancia Faraón te tiene plena confianza Y todos te obedecen Tienes una esposa que te ama Dos hijos que te admiran Pero la llegada de esos hombres Te ha afectado tanto Que parece que todo lo demás No importa Algo te está consumiendo Algo te está consumiendo ¿Y por qué? ¿Por qué estás tan enfocado en esos hombres? Esos hombres Me Esos Me torturaron Me metieron en un pozo Desnudo Desnudo Después de golpearme Me dejaron ahí Con frío Y hambre Me alejaron De mi amado De mi amado padre Son tus hermanos Son tus hermanos Lo que te hicieron Es terrible Ese dolor Esa decepción Está creciendo Y creciendo Debes enfrentarlo Debes perdonar No, no No puedo No puedo Quiero borrarlo todo Todo No se puede volver atrás Pero se puede cambiar el presente Y construir un hermoso futuro No, no No puedo Vuelve a mirar las bendiciones Que Dios te dio Enfocarte en el dolor Hace que el odio te consuma Y el rencor Y la desconfianza Crezcan Ese pasado Que creí olvidar De pronto aparece No se puede olvidar tanto dolor No desaparece así porque sí Olvidar no es perdonar No sé qué me pasa No puedo pensar con claridad Me duele el corazón El cuerpo Todo Todo Estos recuerdos Me están ahogando Sabes lo que tienes que hacer Pero requiere decisión Y coraje Debes enfrentar tu pasado Y perdonar No No les importe No les importó mis lágrimas Debes enfrentarlo No tuvieron piedad Debes perdonar No Amor Que lo pedí a gritos No, no No puedo perdonar Debes perdonar No lo merecen No lo merecen No lo merecen No se trata de que lo merezcan Se trata de que seas libre Si no perdonas El José que todos conocemos Va a desaparecer Tu corazón se endurecerá Y no podrás disfrutar De nada La oscuridad está creciendo En tu corazón Y te transformarás En una persona amargada Te das cuenta Lo que has hecho Una mentira Engaños Manipulación Y ahora Una falsa acusación Perdón Perdón Amor Perdón Dios mío Perdóname Sáname mi corazón Por favor Sánalo Porque hay mucho dolor Devuélveme la paz En tu presencia Cierro esas puertas No más mentiras Y engaños Derribo estos muros Que están en mi cabeza Estos pensamientos Estos pensamientos Que me consumen Que me consumen Me lo entrego Dios mío Ayúdame Ayúdame A perdonar Por favor Te necesito Recuerda 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 Quien eres Amor Recuerda Que Dios Siempre Estuvo ahí Tú Tú me enseñaste Tú me enseñaste A creer Y en mis horas Más oscuras Experimenté Fuerza Del cielo No es por sentimientos Es por fe Es por fe Recuerda Que Dios Es fiel Siempre Lo será Solo te diré Que hagas lo mismo Que estoy haciendo En este momento Para no desmoronarme Es la hora más oscura Donde no siento el aire Miedo en mi pecho El peso del mundo sobre mí Todo se está cayendo Todo lo que conocí Y me pregunto si Sola estoy Yo recuerdo Yo recuerdo Siempre has sido fiel a mí Yo recuerdo Yo recuerdo Aun cuando no podía ver Y estuviste aquí Siempre aquí ¿Qué relación había con la llegada De estos extranjeros? Que luego de ser acusados De espías Eran llevados Convinvitados A su propia casa Para ser atendidos Como reyes Todas las familias Tienen secretos Tienen secretos Y los hijos de Jacob Tenían uno Que ocultaron a su padre Durante mucho tiempo Lo que comenzó Como burlas Y risas sarcásticas Se acrecentó Para dar lugar al odio Y los celos Hubo gritos Hubo gritos Hubo gritos Golpes José permitió Pero Pero Cuando llegó El turno De revisar Las cosas Del menor La sorpresa De todos Fue Escalofriante La copa Estaba En el bolso De Benjamín El mayordomo Hizo tal cual José lo ordenó Mi señor Ha habido Una gran confusión No sabían Que toda traición Siempre es descubierta ¿Qué podemos decirle Mi señor? No podemos Demostrar Nuestra inocencia ¿Por qué me han hecho esto? No puede ser Dios nos ha encontrado Culpables Por nuestros pecados Por nuestros pecados Del pasado El mal que hicimos Nos alcanzó Y ahora Y ahora Todos seremos Esclavos De usted Yo jamás haría Tal cosa No serán Todos mis esclavos Solo será Mi esclavo Aquel Que tenía la copa Los demás Pueden volver Tranquilos A la casa De su padre No podemos No podemos Benjamín Tiene que regresar Con nosotros ¿Por qué? Mi señor Yo sé que hablar con usted Es como hablar con el rey mismo Por eso Yo le ruego Que no se enoje conmigo Y me permita decirle Explicarle algo Habla Nuestro padre Tuvo dos hijos En su vejez Uno de ellos Murió Y solo quedó El más joven Por eso Nuestro padre Lo ama mucho Cuando volvimos De Egipto Le contamos Todo Todo lo que nos dijo Que debíamos De regresar Con el menor Para demostrar Que no éramos Espías Y librar así A Simeón De la cárcel Y nuestro padre Respondió Con desesperación Ya perdí a un hijo Si algo malo Le llegase a pasar Al menor Viviré destrozado El resto De mis días Pero aún así Accedió Y por eso Le ruego Mi señor Que me acepte Como su esclavo Y que le permita Al muchacho Volver Yo me quedaré En su lugar ¿Por qué? ¿Por qué tomaría Su lugar? Porque no puedo Causarle más dolor A mi padre Con nuestras mentiras Lo hemos Hecho sufrir mucho Si el muchacho No regresa Mi padre Morirá de tristeza Por favor Piedad señor Piedad Por favor Por favor todos Todos retírense Retírense ahora Déjenme a solas Déjenme a solas Ya no puedo Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Como duele Dios mío Ayúdame Yo soy un consejo Yo soy un consejo Yo soy un consejo Necesito saber Si vive mi padre Dios mío Ayúdame Dios mío Ayúdame A perdonar Los perdono Los perdono Los perdono Yo soy José El hermano Que ustedes vendieron A los egipcios Como esclavo Ahora puedo ver todo Con claridad Dios me trajo a Egipto Para convertirme En amo Y señor De toda la región Todo lo malo Que viví Dios lo transformó En bendición Nunca me abandonó Y todo Fue parte de un plan Para cuidar sus vidas Y la de sus hijos Así que regresen Así que regresen Y cuenten todo A mi padre Y díganle Que quiero verlo Muy pronto Sueño con volver A escuchar su voz Y sentir su abrazo José José Hermano Como te extrañé Te extrañé tanto José Eras Eras solo un niño Y ahora Eres todo un joven Como puedes ser Tan generoso Con ellos Después de todo Lo que te hicieron Porque Dios Tiene planes hermosos El dolor Y el odio Pueden cegarte Lo sé muy bien Todavía faltan Cinco años De hambre Pero yo voy A cuidarlos Por eso Dios Me envió aquí Perdón Por haberte maltratado Perdón 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 José Perdón Por haberte tratado De esa manera Tan terrible Perdón José Perdón Si lo perdono Gracias Gracias hermano Siento mucha vergüenza Ay perdón No tengan miedo Acérquense Eres un gran hombre José Eres el príncipe De los sueños Perdón No cómodos No comien Todos Todos ¡Gracias! Y los hermanos salieron de Egipto y regresaron a Canán Tuvieron que hablar con toda la verdad Y revelar el oscuro secreto que guardaron durante tantos años El padre sintió como el peso de la noticia Del daño que le habían hecho a José Debilitaba su cuerpo al borde del desmayo Pero decidió enfocarse en pensar que volvería a abrazar a su amado hijo Y esto renovó sus fuerzas y emprendió rápidamente el viaje a Egipto 22 años después volvería a abrazar a su añorado José A quien tanto había llorado Pero ahora conocía la verdad y todo ese peso ya no estaba Ahora sabía que José era el hombre más importante de toda la región Para Jacob lo único que importaba Era la condición de José como su hijo amado Gracias Soy tu siervo Y mi mejor adoración es mi servicio Y mi mayor adoración es que mi servicio sea con excelencia Gracias Amor Tu rostro está resplandeciente Dios ha sido fiel siempre Soy testigo de su bondad Al estar frente a mis hermanos elegí decirles la verdad y perdonarlos Dios te confieso que cuando estuve frente a ellos fue muy difícil y entonces recordé tus palabras Ellos no podían hablar del miedo Verlos así solo sentí compasión Tu buena elección hizo la diferencia Pude ver mi vida entera Y me enfoqué en recordar como Dios siempre estuvo a mi lado Transformando todo lo malo en bendición Tu pasado fue el camino que te llevó a un propósito mayor Así es Y entendí los planes de Dios Entendí que Dios me llamó para cosas mayores Que todo el sufrimiento que padecí forjó mi carácter y mi corazón Y solo produjo una gloria eterna Dios me puso en el lugar más alto para reinar Dios me trajo a Egipto para salvar la vida de su pueblo De una manera sorprendente También salvar a todas las regiones de la tierra Los propósitos de Dios Superan nuestros límites Convocado para cosas mayores Para servir y proteger Así es Solo espero ver pronto a mi amado Padre Abrazarlo de nuevo Oír su voz Este es el comienzo de un nuevo tiempo Pero miren nada más que elegancia Que gusto tenerla en nuestro hogar Su majestad Que rica la miel Mujer Permiso Bacari Si mi señor Mi señor Perdóneme Pero mi señora Senat Me preguntó Y tuve que contarle todo Y tuve que contarle todo Le dije todo Conte todo Conte todo Conte todo Mi señor Todo 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 Y por eso te doy gracias Hiciste lo correcto Hiciste lo correcto Usted hizo lo correcto Mi señor Tiene toda mi admiración Tuvo la oportunidad de tomar revancha Pero eligió perdonar Pero eligió perdonar Gracias 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 Esto se merece una lágrima Brote No la voy a detener Mi noble amigo Y ahora Tengo una sorpresa Guau Padre Padre mío José José Soy yo Soy José Es mi José Con mis propios ojos Te he visto Ya sé que estás vivo Mi hijito Cómo te extrañé Mi hijo Mi hijo José está vivo Mi hijito Dios está en todo esto Y esto es un milagro Lo es Lo es Cuadre Lo es Eres Un regalo de Dios Mi hijito Ya no habrá noches oscuras José Hoy Brilla la luz Por siempre Sí Este es un momento Tan maravilloso Dios Restaurando la familia Qué emocionante Ser testigo De todo El poder Del perdón Trae libertad Ay que no No debo llorar Brote No la voy a detener Wow Música Me casé con el hombre más bueno Toma noches de oscuridad, mi señor Brilla la luz Ritmo, ritmo, ritmo Esto es una fiesta Tu siervo va Ya no tendrás Noches curas en tu vida Ya no tendrás Noches curas en tu vida Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz Brilla la luz Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz Brilla la luz Siente su paz, tu calor Siente su luz, su amor Deja las penas y el dolor Que te dará salvación Te da paz, esperanza La vida, la abundancia Es el tú, impensible Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz Brilla la luz La luz Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz Brilla la luz Siente su paz, tu calor Siente su luz, tu amor Deja las penas y el dolor Que te dará salvación Te da paz, esperanza La vida, la abundancia Hoy es un día de fiesta Ven, vamos a celebrar Fiesta, fiesta En Jesús hay fiesta Fiesta, fiesta En Jesús hay fiesta Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz Brilla la luz La luz Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz Brilla la luz Aquí es la fiesta En Jesús hay fiesta ¡Vamos a celebrar! 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 ¿Está prendido? ¡Hola! ¡Guau! ¡Pastora, venga! ¡Impresionante! mañana Dios tenía un propósito enorme, primero quiero agradecer a la pastora Irma porque Dios puso en su corazón que presentemos esta obra de teatro y ella se dio su lugar para que vos seas bendecida con este mensaje que humildad que grandeza que sensibilidad a escuchar lo que Dios quiere y eso nos hizo sentir muy comprometidos les cuento que hemos ensayado, ensayado ensayado hasta la caminata de la otra iglesia hasta acá, venir caminando con el vestuario fue ensayado traer de escenografía en la calle, en mano, todo lo que se podía para tener este momento porque hay un mensaje tremendo cuando vos querés servir a Dios con adoración con excelencia va a haber oposición y hubo muchísima oposición el diablo no quería que estuviéramos en este lugar no hubo colaboración pero sin embargo Dios se levantó y dijo mis hijos tienen que estar en ese lugar y lo mismo sucede con tu vida tuviste muchas oposiciones para llegar a este lugar pero hoy te digo de parte del Espíritu Santo que vienen tiempos hermosos como José tiempos de reconciliar tiempos de sanar tiempos de conquistar mujeres no hay conquista sin batalla no te rindas no te rindas no te rindas gracias pastora un aplauso enorme gracias gracias hay historias preciosas en la palabra de Dios y que tremendo creo que nosotros no vamos a olvidarnos de la vida de José yo la escuché desde muy chica aún en la iglesia luterana y he amado estas historias y estas historias han guardado mi vida de tantas cosas malas tantas cosas feas y que importante es llevar también la palabra de Dios en obras de teatro hay gente que nunca va a ir a un culto pero si lo experimenté una y otra vez que para una obra de teatro una orquesta sinfónica cachito de cultura en las iglesias y vamos a llegar y ganar y fundar muchas muchas iglesias que es el lema de la unión para nuestro futuro gracias Rosa gracias por todo este telanto que venga todo el equipo de atrás vamos a llamar al equipo de atrás maquillaje vestuario vengan chicas vengan todos sé que el tiempo avanzó no podemos hacer un llamado pero creo que todo esto va a estar madurando en nuestro corazón y traerá muchos frutos no sé de qué manera quizás con muchos equipos de teatro en las iglesias porque esto es la palabra viva y la palabra de Dios no vuelve vacía llenemos la mente de nuestros chicos con la palabra de Dios y sólo así serán guardados de toda esta oscuridad que está queriendo venir pero que la iglesia de Cristo está aquí estamos aquí para cubrir nuestras familias vean como desde el comienzo el enemigo ha querido destruir las familias pero tengamos victoria en el nombre de Jesús y yo creo que allí en vencedores terminamos con un llamado al altar la hora avanzó si no en los restaurantes vamos a tener problemas pero creo que podemos repetir ese baile ¿qué te parece Rosa? me encanta la idea repetimos el baile y salimos en victoria con nuevos objetivos con nuevos sueños con nuevos planes para la iglesia de Cristo tengamos una visión amplia no nos encerremos en cuatro paredes amén yo sólo quiero agregar esto cuando Dios puso en mi corazón escribir obras de teatro lo primero que le dije es señor yo soy licenciada en comercialización no sé nada de teatro no sé nada de actuación no sé nada de escribir pero el señor me dijo no se trata de lo que vos sabés o lo que vos querés hacer sino lo que yo quiero enseñarte y a donde quiero llevarte rompe estructuras y Dios va a hacer grandes cosas viajamos a Estados Unidos con la obra de teatro hace cuatro años que estamos viajando nos dieron una visa por diez años y somos de Florencio Varela la ciudad más pobre de zona sur ¿quién hace esto? él él viajamos a España y un crítico que vino a ver la obra de teatro dijo impresionante la obra pero lo que más me sorprende es que sean cristianos y hagan algo con tanta excelencia cuando hacemos algo con excelencia exaltamos el nombre de Dios que Dios te bendiga que suene la música esto es una fiesta tu siervo ya no tendrás noches oscuras en tu vida ya no tendrás noches oscuras en tu vida hoy brilla el sol para ti brilla la luz brilla la luz la luz brilla la luz brilla la luz brilla la luz siente su paz su calor siente su luz su amor deja las penas y el dolor que te dará salvación te da paz Esperanza, la vida, la abundancia, es el luz invencible Hoy brilla el sol para ti, brilla la luz, brilla la luz Hoy brilla el sol para ti, brilla la luz, brilla la luz Siente su paz, su calor, siente su luz, su amor Deja las penas y el dolor que te dará, salvación te da paz Esperanza, la vida, la abundancia, hoy es un día de fiesta Ven, vamos a celebrar Fiesta, fiesta, en Jesús hay fiesta Fiesta, fiesta, en Jesús hay fiesta Hoy brilla el sol para ti, brilla la luz, brilla la luz Hoy brilla el sol para ti, brilla la luz, brilla la luz Fiesta, fiesta, en Jesús hay fiesta ¡Gloria! 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 Porque Dios sembró en tu corazón algo que va a seguir trabajando en estos días y tiene que ver con adorar a Dios, con tu mejor servicio, con hacerlo con excelencia, con aptitud. Así que vamos a orar porque también necesitas sanar para hacerlo con alegría. Cerrá tus ojos. Espíritu Santo, nos unimos en oración. Atamos toda hueste del infierno que impide soltar el perdón. Y declaramos en esta mañana que todo bloqueo mental se cae. En el nombre de Jesús toda opresión del infierno se va. Levantamos la bandera de Cristo en el nombre de Jesús. Y declaramos que el mensaje, Señor, que ha sucedido en esta mañana dará su fruto. Frutos de vida, frutos de reconciliación, de esperanza, de perseverar, de servir con adoración, excelencia y pasión. Gracias, Señor. Abraza cada vida. Y declaro sobre estas mujeres que se han animado a romper estructuras, sanar, perseverar, más allá de toda oposición, un tiempo poderoso. Con tu presencia, con el Espíritu Santo y con tu tremenda victoria. Convocadas para cosas grandes. ¡Se cumple! ¡Se cumple! ¡Se cumple! ¡Se cumple! ¡Que Dios te bendiga! Ellos van a estar allá al fondo si vos querés acercarte a saludar o les decimos que estén acá al costado porque creo que allá al fondo hay mucha gente. Si quieren bajar, chicos, así ellos se pueden sacar fotos con ustedes. Y recuerdan este momento tan tremendo que tuvieron con el Señor. ¡Señor! Si no морe en un chico trouble y yo les доллар. ¡Señor! Sylla no. Los formos de sarahsack para Guy están. Jack cutting сыng en la chair de嘛 y con la exhibit. He llegado corriendo hacia los centrales. ¡Señor! ¡Señor! Gracias.